¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a peinar! ¡Dale, dale, dale! ¡Mmm! ¡Dios mío! 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 El cantante de cumbia Emanuel Noir del grupo ¿Qué personajes fue encontrado en la vía pública en una situación muy comprometida con una pareja? Se dice se comenta de que Emanuel Noir le quiso pegar a la chica y el novio lo defendió el novio que estaba pasado desde Don Nino lo defendió la cuestión que Emanuel Noir estaba en un estado vulnerable se podía decir no se sabe si estaba borracho o estaba drogado y justamente Emanuel protagonizó este momento vergonzoso en su carrera y en su vida personal ¿sí? pero acá no terminó la cosa lo que ustedes vieron fue la primera parte ¿sí? que lo llevan preso pero la segunda parte es muchísimo más grave en su carrera en su carrera no, no, no si ya ¿por qué no? estamos en su carrera de condición ¿vamos? dale estamos en su carrera de condición para mostrar para mostrar acá firmar y mostrar esto esto por lo que no venía a pegar ahí está el maillito el maillito del ema en la segunda parte del video se ve que al mismo Emanuel le sustraen un elemento que sería como no me acuerdo ahora como se llama ahora ese elemento como es como es como tipo un puño de hierro una manopla me acordé una manopla dorada que iba a ser utilizada supuestamente para pegarle a la chica o al chico ¿si? pero no pero viendo el video reiterada a veces me di cuenta de que el chico estaba definiendo a la chica y y la verdad que no le cuento el sentido de que Ema Emanuel le quiera pegar a la chica para mi que hubo un quilombo con el loco el loco no quiso pegarle y entonces 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 lo que pasó fue lo siguiente le quiso pegarle al chico el chico vio que no estaba en un estado fuerte estaba 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 en un estado vulnerable y no le quiso pegar o sea porque una piña de él porque un piñazo de él a él lo dejaron noqueado en el estado en el que estaba ¿si? pero hay versiones que se manejan como que quiere quiso pegarle a la chica el novio lo defendió y así muchas versiones más la cuestión que no se sabe en donde fue se rumorera que fue en el terrios así que la verdad que existen dudas ahí un poco existenciales sobre eso pero Ema Eil fue de vuelta protagonista de un de una mancha en su carrera y esta mancha es imposible de vos si te gustó este video deja tu último like nos vemos en otro video y bye y no te olvides de suscribirte perdón